Querida compañera Tepi, Presidenta de la Mesa Directiva. Contador público, Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador Constitucional de nuestro querido Estado de Quintana Roo. Magistrado Antonio León Ruiz, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Judicatura. Querido compañero Eduardo, Presidente de la Jugo Copo. Compañeras y compañeros diputados de esta decimosexta legislatura, servidores públicos, municipales, estatales, federales, en funciones y algunos electos. General José Isabel Zulúxima, representante digno de nuestros hermanos mayas. Señora Gaby Rejón, bienvenida. Quintana Roo y la Nación, en una encrucijada histórica. Según las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, México y la región está entrando a una década perdida en todo lo que se refiere a crecimiento y desarrollo. Será hasta 2023 en que la economía mexicana alcanzará un Producto Interno Bruto similar al que nuestro país tenía en 2018. En tanto, la recuperación del ingreso por persona o per cápita alcanzado antes de la pandemia se dará hasta 2029, siempre y cuando la pandemia sea controlada y no ocurra una nueva recesión o imprevisto de repercusiones globales. En ese marco, no hay lugar para proyecciones carentes de fundamentos cuando hablamos de un crecimiento económico extraordinario en el futuro contemplado por las estimaciones de la CEPAL. Desgraciadamente, estamos frente a un escenario de crisis social mayor en la medida que las políticas destinadas a enfrentarla y revertirla no han tenido éxito. Un dato que confirma nuestra afirmación es el brindado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, que confirma el crecimiento de la pobreza en general y de la extrema en particular que pasó del 52.5% en 2018 a 54.3% en 2020 en el caso de la primera y el de extrema de 9.9% al 11.8%. Quintana Roo es el estado donde la pobreza creció de manera dramática. Pasó del 30.2% al 47.5%, la extrema del 3.8% al 10.6% de acuerdo con el CONEVAL. En esos datos destaca el crecimiento de la pobreza entre los niños de entre 0 y 6 años. Sí, como todos sabemos, la niñez es destino personal, pero también destino nacional y estatal. Estamos frente a una catástrofe que resulta de la coyuntura que vivimos, pero que ante todo es consecuencia de las políticas neoliberales de los gobiernos estatales y del gobierno federal en los últimos sexenios. Esto es así a pesar del incremento de los salarios mínimos que no recuperaron la merma de los ingresos familiares si nos atenemos al grueso de las y los trabajadores formales e informales del país, muchos de los cuales no gozan, entre comillas, del salario patronal. En tal caso, se encuentran los informales que representan el 60% o más de nuestra planta laboral. Pero no sólo hablamos de ellos, sino de millones de trabajadores, hombres y mujeres, a quienes se les cataloga de clase medieros, como es el caso de docentes y trabajadores públicos o los pertenecientes a la gran industria y los servicios más reconocidos. En este recorrido, mención especial merecen las y los trabajadores del campo, las comunidades indígenas y los pueblos originarios. El campo está devastado. Los programas de asistencia resultan ser dispositivos aislados que poco o nada aportan para generar procesos de autosuficiencia y soberanía alimentaria. En el marco de la pandemia, según reporte de comunidades como la de Cobá, hasta 40% de campesinos estaban incapacitados para sembrar por las dificultades económicas. Pero ese es un ejemplo entre miles de situaciones del campo en nuestra entidad y en todo el país. La catástrofe nacional y social que padecemos las mayorías de un modo u otro, ya como violencia, inseguridad o pobreza y pérdida de futuro, no podrá detenerse con medidas cosméticas ni con anuncios espectaculares sobre la defunción de las políticas del pasado. Se necesita un verdadero golpe de timón que difícilmente dará a alguno de los grupos de la clase política y empresarial que se disputan el control del aparato estatal. Es evidente que medidas aisladas, de relumbrón, motivadas por intereses a veces mezquinos o incluso motivadas por la buena fe de algún personaje, grupo o partido, son ingenuas y perpetúan la crisis social, las injusticias y la impunidad de quienes deberían ser llevados a juicio y castigados por la destrucción de los derechos sociales y la soberanía nacional. En realidad, las élites del poder han decidido continuar por la senda del capitalismo dependiente, neocolonial y criollo, del que es el neoliberalismo, su último capítulo. Somos un país que vive de remesas de nuestros connacionales migrantes, 50 mil millones de dólares este año. Las mafias del poder le apuestan a las migajas que se desprenden del programa de Biden, el presidente de Estados Unidos, de 1.2 millones de millones de dólares de su plan de infraestructura. La oligarquía y el Estado mexicano le apuestan a seguir siendo la plataforma de algunas empresas automotrices y electrónicas que integran a los bienes producidos sólo un 30% de insumos nacionales surtidos por los grandes capitalistas locales. A cambio de esos beneficios, tienen licencia para depredar agua, servicios, materias primas y fuerza de trabajo, por lo que a la postre, a la Nación, le sale más caro el caldo que las albóndigas. Sin transferencias de tecnología, sin controles estatales, el costo de la operación de esas empresas, hablando de los intereses nacionales, es mayor al beneficio brindado. Lo mismo ocurre con los megaproyectos como el Tren Maya y los emprendimientos turísticos y comerciales en la península, que bien podían ser previstos a través de emprendimientos públicos sociales, público-comunitarios y no público-privados. La opción de las mafias del poder en el campo económico es la del capitalismo parasitario, la de las economías criminales, la de mantenernos bajo la tutela de los Estados Unidos de Norteamérica es la del servilismo más extremo, por eso se renuevan las alianzas con el vecino del Norte. Se asume su programa de seguridad nacional, su programa de administración y uso contra insurgente de los grupos de la delincuencia organizada. Por ello, la Guardia Nacional, órgano castrense, se adiestra reprimiendo migrantes e interviniendo de forma ilegal en la vida cotidiana del pueblo mexicano, de manera particular en el sur sureste. Frente a los vientos de transformación, se juega al caballo de Troya, se simulan cuestionamientos a los gobiernos estadounidenses y se conspira contra los procesos de cambio antiimperialista, antioligárquicos y comunitarios. Frente a la decadencia del imperio estadounidense, se asume la defensa de éste, se opta por el bloque occidental por quienes nos han colonizado y explotado. Saben que cuando su viejo amo se debilite lo suficiente, encontrarán a un nuevo amo ante el que se arrodillarán como siempre lo han hecho. Sin embargo, una serie de nuevas crisis políticas que pondrán en evidencia a los simuladores y a las mafias del poder está en marcha. Es verdad que sólo el pueblo puede salvar al pueblo. En eso porfiamos y venceremos, por un nuevo país, con el pueblo, hasta la victoria. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Es cuanto.